El reciente caso de una política madrileña que había inflado su currículum con un más que dudoso máster ha provocado que cientos de políticos hayan corregido sus currículums a la baja que tenían colgados en las páginas web oficiales. Esta manía de inflar el expediente académico no solamente de la clase política, sino también de otros colectivos como los conferenciantes o también conocidos como gurús. Como ustedes saben Castilla y Luna Económica organizan numerosas jornadas y eventos a lo largo del año. Para presentar a nuestros ponentes les pido los currículos y la experiencia me ha demostrado que la valía del ponente y del conferenciante es inversamente proporcional a la extensión del currículum enviado. Me explico, muchos para disfrazar su mediocridad te envían un currículum tan extenso que te incluyen detalles casi como la fecha de su primera comunión. Sin embargo, las personas que son brillantes no hace falta que recurran a estos artificios. Por ejemplo, recuerdo que hace poco le pedí el currículum a un empresario de éxito que iba a participar en una de nuestras jornadas y él me envió solamente cuatro palabras, fundador de la compañía. Y es que hay gente que no necesita más. Gracias. 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 Gracias.